En las muy lejanas tierras de Arecia, tres aventureros emprenden un viaje. Se arman de valor y exploran a su propia conveniencia. Tres valientes almas, cada una con su objetivo único. Tres problemas. Tres historias que juntan. Tres historias que juntan. Dime, amigo, ¿qué camino elegirás? El mismo sueño me atormenta siempre. Ya estoy cansado de lo mismo. ¿Es que acaso no volveré a tener paz en mi interior? ¿Por qué de todos los lugares, tuvo que ser Kotaque? Nunca lo olvidaré. Cuatro hombres con un maldito tatuaje de escorpión me arrebataron a mi familia. Juro por mi nombre, que, así como mataron a mi padre, así los mataré yo. Seré su ángel de la muerte. Los rumores de mi despido habían sido ciertos. Y aunque el exdirector ya no sigue con vida, he decidido aceptarlo y embarcarme en un viaje. Sé que la profecía se cumplirá de todas maneras, no importa lo que haga. El mismo sueño me atormenta siempre. Sumergete en la aventura a tu propio ritmo. Triangular Traveler Cuatro hombres con un maldito tatuaje de escorpión me arrebataron a mi familia. No importa lo que haga que sea. Si la profecía se cumplirá de estos tiempos en el viaje. El mismo sueño me atormenta siempre. Cuatro hombres con un maldito tatuaje de escorpión me arrebataron a mi familia. Camas, cuatro hombres con un maldito tatuajes. Mis recuerdos con un maldito tatuaje de escorpión me arrebataron a mielfo. Maldito tatuaje de escorpión no dejar en el miedo que estaba en mi interior. Gracias.